Tantos sueños compartidos No sé por qué, por eso estoy aquí reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensanglos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré Mil silencios simulados y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensanglos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensanglos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensanglos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste junto a él Y no me importan los momentos que viviste junto a él Si fuiste el ayer, la verdad está en mi tener Gracias.